Y que te echo yo, porque eres así, y después de todo, porque vivo por ti, como una sombra, has aprendido a vivir, y hoy yo me quiero, solo que quiero tareas de mí, y hoy en el corazón. Y que rato de mí, cachitos te quiero, recuerdos de ti, que eres tú mi amor, y a mí te acuerdas de mí, y te amo mi corazón, y quiero que ríes de nada. Y que ríes de nada, ven contigo, y empezar a buscarle, y hoy por la tarde, después de la peli. Y que te echo yo, porque eres así, y después de la peli. Y que te echo yo, porque eres así, y después de la peli. ¡Gracias!